No lo hago por dinero Para quien está tocando la guitarra? Tal vez para mí? No lo hago por dinero Amor Para quien está tocando la guitarra? Amor Si esta noche he dormido junto a ti Es porque te quiero No lo hago por interés No lo hago por dinero Amor Amor Para quien está tocando la guitarra? Tal vez para mí No lo hago por dinero Amor 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 ¿Tol vez para mí? Para quien está tocando la guitarra? Para quien está tocando la guitarra? ¿Tol vez para mí? ¿Tol vez para mí? Amor No lo aso, Portinero No lo aso, Portinero No lo aso, Portinero No lo aso, Portinero